A tangan y visite luchacentral.com, la pasión de la lucha libre. Sigo sin creerlo, pero pues desafortunadamente es verdad. Yo para mí, la parca fue un amigo de 22 años, al que conocí, al que traté, con el que conviví muchas cosas, desde un entrenamiento hasta funciones, muchas funciones en las que nos tocaba trabajar y la verdad pues lo voy a recordar siempre como el gran amigo. ¿Cómo marcó la parca la carrera de Fabi Apache? Híjole, yo creo que no nada más para mí, para muchas personitas. La verdad yo estaba más triste también por sus fans, porque eran muchos niños. Para mí la verdad es que él siempre fue como algo muy grande dentro de la empresa, era el estandarte de aquí y pues que se nos haya adelantado así, la verdad, no, sigo sin creerlo. Y créeme que creo que no nada más yo, muchas personas que lo conocimos de muchos años y pues hay que recordarlo como un grande. ¿De qué manera crees que la parca marcó a sus fans? Uf, la verdad es que era un luchador que tenía mucha humildad. Si algo lo caracterizaba a él era la humildad. Muchas veces lo han mencionado, se quedaba a dar un último autógrafo y sí es verdad, yo lo veía. De hecho yo algunas veces le comentaba, te ves muy cansado y me dijo, no importa Fabi, a mí me hace el público y los niños a mí me encantan. Entonces la verdad es que yo creo que sí les dejó algo muy, muy fuerte la parca para su público. ¿Cómo será el vestidor de la triple A ahora sin la parca? Ay, no me digas, la verdad, yo he ido a funciones y sí se siente así como muy tenso. Los homenajes que le han hecho, la verdad, sí son como ver su foto así es como sin creerlo, sin creerlo. La verdad es que tratamos de hacer ameno el tiempo, pero sí lo recuerdas.